... Tenemos en la Comuna 8 el hallazgo de un desguasadero de vehículos. En esta ocasión encontramos varios vehículos desguasados, algunas partes de los mismos. Capturamos tres personas, dos de ellos ciudadanos venezolanos. ¡Suscríbete al canal! Porque hay una evidencia de que le tiene algo a bastantito. Y en este caso se encuentra Alias Samurai, es una persona que nosotros ya tenemos algunas investigaciones, estábamos adelantando algunas investigaciones en contra de esta persona. Y ella fue capturada en flagrancia en ese momento. Encontramos un vehículo total, se habían hurtado este vehículo en horas de la mañana. Usaban como fachada una vulcanizadora de vehículos, ellos tenían una manta protectora, allí entraban los vehículos y lo que tenemos ya en nuestras verificaciones es que más o menos en ocho horas desguasaban un vehículo y ya no quedaba rastro del mismo. Las investigaciones en el momento nos dejan ver que los elementos y las autopartes eran distribuidas no solo en Cali, sino también a nivel nacional. Aquí se hacía un proceso de limpieza y un proceso para vender las partes como nuevas. Eso es lo que nos da la investigación hasta el momento. Gracias. Gracias. Gracias.